Hola, de aquí los estamos saludando a todos nuestros seguidores y amigos, yo se que me han pedido algunos videos de aquí, ahora estoy realizando un video de gatitos, aquí me encuentro con mi gatita, se llama Little Friend, o Mishita también como le llamamos, ella es una de las gatitas que es hija de una gata salvaje, aquí en el remate nació, la mamá de ella era una gata que solo vivía en el monte, pero una persona la apoyó porque nacieron unos gatitos y vino, comenzaron a dar de comer, a darle agua y se fue domesticando poco a poco, pero para no cansarles tanto, ha tenido muchos gatitos, entonces estos gatitos estaban desamparados, los gatos son animales muy bonitos, muy cariñosos, muy domesticables, depende como uno los trate y como los sienta, el gato muchas personas dicen que es un animal que toca la comida, que no debe andar, no es cierto, el animal si usted le da de comer a su sola, lo alimenta adecuadamente, el gato en ningún momento va a ir a la mesa, en ningún momento va a ir a la cocina a tocar la soya de la comida, pues si el gato anda con hambre, lógicamente que el gato va a tener necesidad, como cualquier animal, como cualquier ser humano, como cualquier niño, de buscar su alimento, para que te vean que como tú eres muy cariñosa, si mi muñeca, a esta gatita le gusta que yo juegue con ella, le gusta que el espada, el estómago, es cuando dice que cuando el gato se deja tocar, te siente mucha confianza en uno, mire como juega aquí, es mi gatita linda, oye, que tiene usted ahí, estamos realizando un video de gatitos, porque me han pedido algunos videos a mi canal de YouTube, unos amigos de Guatemala, allá en la ciudad, en Quetzaltenango, les voy a mandar saludos aquí a todos los amigos acá de Guatemala, los amigos que tenemos también, ahora tenemos amigos también, allá en Belicia, bastantes amigos, tenemos amigos allá en Ecuador, no sé, no me acuerdo como se llama el lugar, pero no es Quito, no me acuerdo, es a Juan Carlos Montero, a su familia también, allá en Estados Unidos, a varios amigos que nos están siguiendo, ahora vamos a estar haciendo, haciendo varios videos de gatitos, porque nosotros este, bueno, yo personalmente me dedico a hacer videos, a través de canal de YouTube, así es que ahora esta gatita, la quiero que la conozcan bien, ya está aquí, hola, hola, venga conmigo, venga, mira, miren cómo juega, mira, miren más cómo juega mi gatita, ¿cómo está mi gatita? A ver, vamos a ver su cosquillita acá, eh, se siente muy contenta, y también le damos las gracias a nuestra empresa patrocinadora, Servicompuslu, ella se llama Little Friend, pequeña amiguita, o también le dite un Michita, ya cuando le digo Michita entiende, porque así les digo yo, y este, la verdad que los invito a que tomen más conciencia sobre los animales, a tratarlos como seres vivos, no los tratemos como cualquier cosa, a los perros, a los gatos, a todos los animales, necesitan cariño, necesitan amor, miren cómo está mi gatita aquí conmigo, contenta, ella se siente realizada, está aquí en mi cama, y ahorita es una animalita muy limpia, le tengo aquí su arena, para que haga sus necesidades, su agua pura, su comida, ella su comida es bastante, le doy de lo que yo como, simplemente que no le echo cebolla, ni ajo ni conzole a la comida de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!